Hola, bienvenidos a un nuevo tutorial sobre los distintos modos de medición. En este veremos un ejemplo práctico que realicé y vamos a empezar por esta fotografía. Esta fotografía es una pared, aunque no os lo creáis, blanca, totalmente blanca, y está realizada en un día de verano, una tarde de verano. Ahora, hice esta fotografía de esta pared blanca, haciendo medición puntual sobre la pared, y recordar lo que os dije, que el fotómetro está calibrado para dar un gris medio, para dar un gris neutro. Entonces me tomo la fotografía, pero evidentemente este blanco me lo dejó gris, porque lo dejé con lo que me he dado en cuanto a medición puntual. Ya veremos en próximos tutoriales cómo se corrige esto. Entonces pedí a mi nieto que colaborara conmigo, y aquí tomé la fotografía con medición matricial. Medición matricial, ¿qué es lo que ocurrió? En principio dices, bueno, tiene que salir bien. Pues no. Fijaros la gran cantidad de espacio blanco que tengo, la camiseta que llevaba, llevo unas manchas de color, pero también, si os fijáis, es más blanca que coloreada, y entonces pues, toda esta gran superficie blanca, pudo más, engañó al fotómetro, y me la volví a hacer dándole un tono, un gris medio. Como veis, esto es gris medio, este es un poquito más blanco, pero, hacer esto gris medio, siendo blanco, ya veis que el rostro del niño, pues me queda muy, muy, muy oscuro. Para solventar esto, fijaros, el resultado que ha dado es medición matricial. Si tenemos un fondo muy brillante en medición matricial, el detalle puede que nos lo deje mal. Entonces dice, otra foto, con medición puntual sobre el rostro. En este caso, el rostro ya me lo dejó bien, como era final este verano, el niño ya estaba morenito y tal, pues, el tono es un tono muy, muy correcto, y muy parecido a Noclina. Me da bien esto, me da detalle más o menos, en la camiseta, en las sombras del fondo también me da detalle, y el pelo, pues un detalle perfecto. Y esto fue haciendo medición puntual sobre el rostro. Entonces quise ir más allá y dije, bueno, voy a hacer una medición puntual sobre los ojos. Este niño tiene los ojos muy oscuros, y vemos el resultado de hacer la medición puntual sobre algo oscuro. Todo lo demás, ya veis la cara mismo, el rostro ha quedado perfectamente sobre expuesto. El cabello sí, que ha quedado bastante bien, porque es más oscuro que el rostro. Y si ampliáramos, veríamos que las pupilas tienen un cierto grado de detalle y no se ven tan oscuras como se ve, por ejemplo, en esta foto. Entonces, si os parece bien, repasamos cómo hemos hecho las fotografías. Esto fue puntual, medición puntual sobre la pared. Aquí una exposición en modo matricial, con lo cual también, según las condiciones, pues engaña al fotómetro. No engaña al fotómetro, el fotómetro engaña al fotógrafo, porque el fotómetro me dice, bueno, todo esto lo tengo que medir para dejar un gris intermedio, el blanco de la camiseta termina de ser un gris intermedio, y entonces, como la parte del rostro que es más oscura ocupa poco, pues tiene poco peso. ¿Qué es lo que ocurre? Que me expone en relación a esto. Esto es tenerlo en cuenta para vuestras fotografías. El fondo brillante, el fondo blanco, influye mucho sobre la lectura del fotómetro según en qué modo hacéis. Insisto, esto es medición matricial. Medición puntual, sobre el rostro, me lo da bien, a pesar de que es un poco, un poco oscuro. Lo hubiera podido corregir un pelín, pero bueno, esto es la foto tal como ha salido. Aquí le puedo dar un pelín de luz, después en el revelado, en el programa de revelado, y me queda perfecta. Veis que aquí también consigo detalle, etcétera, etcétera. Esto depende de la, otra cosa que veremos, que es el rango dinámico de la cámara, que es la diferencia de tonos que es capaz de coger o de fotografiar una cámara. Y por último, la medición puntual sobre una zona oscura, que es lo que ha hecho. No tengo casi nada de detalle, en el fondo blanco, y el rostro está claro de más. En la camiseta, tampoco es blanco, tampoco tengo detalle. ¿Por qué? Porque aquí me ha medido, tomando toda la parte esta del ojo, y como tiene mucha parte oscura, ha ido a poner esta parte oscura, buscando que el promedio de todo lo que coge, vaya a ser un gris medio. Y entonces, al ser los ojos oscuros, transformarlo en gris, todo lo demás me queda sobre expuesto. Pues bueno, sin más que deciros, de momento, paso a daros las gracias por ver los tutoriales. Espero que os haya gustado, que os guíe en vuestras aventuras fotográficas, y sin nada más, hasta pronto, y muchas gracias.